Música 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 Un ciclo Música 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 Estas empujando la carretera wey Mi camino Y hacia cerca Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ves ese güey? 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 ¡Gracias! 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 Con permiso para poder grabar con alguien, no voy a hacer en realidad Ah! ¡Está buena! ¡Gracias! 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 No, porque quiero, o sea, para que se vea el neón y todo eso. Fíjese, todos venían lechulechuleadas. ¿Taco la lengua? ¡Gracias! 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 ¡Ese es mi gallo! ¡Gracias!